Amigos de los Intocables, ¿qué tal? Muy bien, vamos a ver, Bucaneros, Izquierda Castellana, Brigadas Antifascistas, son algunos de los grupos ultraizquierdistas a los que pertenecen estos detenidos, ¿no? Sí, bueno, son muy comunes, no solo ahora, sino también en otro tipo de manifestaciones y protestas violentas que conocemos desde el famoso Rodea al Congreso hasta las últimas que ha habido en Madrid y en este estado que han acabado con disturbios. Efectivamente, tal y como nos cuentan desde la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, pues entre los 19 detenidos había algunos elementos conocidos, fichados por la policía, del partido Izquierda Castellana, que no tiene representación porque apenas tiene votos, sobre todo de su facción juvenil, las llamadas Yescas. También, pues del colectivo antifascista de Madrid y también de Distrito 14, que es un conocido grupo radical del distrito de Moratalaz. También se avistaron, aunque no tienen por qué estar dentro de los detenidos, pero también están fichados a través de las cámaras de seguridad y que los propios agentes les conocen los antidisturbios. Al final las caras se conocen por mucha mascarilla o mucha bufanda y pañuelos que llevan, pues les conocen al final y son siempre los mismos. Entonces, también tienen fichados a los llamados SARP, que proceden de los skinhead red, los skinhead comunistas y también elementos anarquistas. Pues todo ello añadido o azuzado dentro del mismo menú con miembros radicales del club de Rayo Vallecano, de los bucaneros, que también unos clásicos en estos eventos violentos. Javier. Según el FUDIOS habría otras fuentes, también hay otros grupos, por ejemplo el llamado Movimiento Antirrepresivo de Madrid-Mar, un grupo que en sus inicios estuvo vinculado a Podemos y que puede estar también detrás de estas convocatorias. No, efectivamente el Movimiento Represivo es el que ha convocado la manifestación del miércoles y la que ha convocado una nueva manifestación, que conocemos esta misma tarde, porque así lo han escrito en redes sociales, una nueva manifestación el sábado, es decir, mañana a las 19 horas en un lugar por determinar. ¿Por qué un lugar por determinar? Porque no quieren dar pistas a la policía. Esto presupone de que va a haber ya movida, porque si no tienes ningún ánimo de protestar, deberías decir la localización, sobre todo para que los tuyos fueran y acudieran a apoyar a esa protesta. Una nueva protesta a favor del escarcelamiento de Pablo Hasel, del rapero, y también a favor de la libre absolución de los 19 detenidos del miércoles. ¿Por qué no han dado los datos de localización de la manifestación de mañana sábado? Porque creen que la policía les va a estar preparando, embolsando, tal y como hizo el miércoles. La actuación del miércoles noche de las brigadas antidisturbios estaba muy estudiada, muy meditada. La Puerta del Sol hay que reconocer que desde el 15M es centro, epicentro, bueno, y antes, pero sobre todo este tipo de movimientos donde se manifiestan. Entonces, conocen muy bien las salidas, cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que desalojar la plaza y para contener a los elementos violentos una vez se disparan, ¿no? Cuando se disparan, que no tiene por qué pasar el sábado. Además, consideran estos agitadores ultraizquierdistas que la Puerta del Sol es una ratonera y que, por tanto, pues es la boca del lobo y que no deben ir allí. De hecho, se están moviendo, pues a lo mejor a la zona de Atocha, Gran Vía, bueno, a vías más abiertas que ante cualquier carga policial se puedan disolver o esparcir por calles aledañas, no como la Puerta del Sol, que ya tenía muy controlada la policía el miércoles, desde primera hora de la tarde, los accesos, Javier. Lo más llamativo de estos disturbios es que el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, no solamente no ha condenado la violencia, sino que al parecer ha estado hasta alentándola. Preguntado al respecto, el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, ha confesado que tiene que morderse la lengua. Pues lo llevo aplicando mucha prudencia, mordiéndome la lengua en muchas ocasiones, porque a mí me parece bien, lo he dicho al principio de su programa, Carlos, me parece muy bien que la gente se manifieste reivindicando libertad de expresión, que a mi juicio en España hay libertad de expresión, ya, reconocido en la Constitución. Pero lo que, lo diga quien lo diga, lo que no se puede tolerar es, por ejemplo, que se rompan lunas, que se rompa mobiliario urbano, que se rompan escaparates. Es decir, lo que no se puede consentir son actos de vandalismo. Y si el señor Echenique o quien sea tiene una opinión contraria, pues yo simplemente da respeto, pero no la comparto. ¿El debate durante las elecciones catalanas se limite a morderse la lengua? Bueno, él está en contra, y lo ha dicho durante el día de hoy en varias entrevistas que ha tenido en medios de comunicación nacional. Está clarísimamente en contra, lo que pasa es que, bueno, que reconoce que son socios del gobierno y que no tiene, quiero decir, que van a seguir siendo socios si quieren gobernar durante los cuatro años de legislatura, porque no hay otra mayoría posible. Pero él está clarísimamente en contra de estos sucesos violentos y en contra de las declaraciones, en este caso, de Echenique. Y está siendo respaldado, como ayer lo vimos, en el pleno de la Asamblea de Madrid, en el que el Partido Socialista se puso del lado de los partidos de centro y de derecha del Parlamento Regional y en contra de Podemos, que no condenó claramente esas revueltas, esos disturbios. Pues que allí en la Asamblea de Madrid una diputada de Podemos, Isa Serra, por cierto, condenada ella misma por atacar a los policías y conocida por vandalizar cajeros. ¿Qué te parece? ¿Cómo tiró de demagogia justamente para hablar de este asunto? Bueno, a ver, esto es un rifirrafe político clásico y efectivamente cuando te estás viendo atacada, pues te tienes que defender. Y ella se defendió con lo primero que cogió, que en este caso es a favor de la libertad de expresión. Y llegó a decir incluso que los movimientos antifascistas, porque claro, se hacen llamar antifascistas, pues han favorecido y han hecho progresar a esta sociedad y ha vuelto a incidir en la libertad de expresión, cosa que nosotros, además, siendo periodistas, pues estamos a favor, no solo a favor, sino a un máximo posible de la libertad de expresión. Antes apuntabas al inicio del programa de esas viñetas. Nosotros estamos a favor como periodistas de viñetas incluso contra el Islam. Es decir, el derecho a los máximos cauces de la libertad de expresión. Pero eso sí, no confundamos la libertad de expresión con enaltecimiento del terrorismo y con otros delitos que, como también habéis hablado aquí, pues tiene detrás el rapero Pablo Hasel, entre ellos, por cierto, agredir y tirar aceite a una periodista, que esto yo creo que es lo más antilibertad de expresión que puede haber, o el ataque, como vimos, a un medio de comunicación, al periódico Cataluña, por partes radicales que apoyaron o apoyan a estos raperos. Algo totalmente contradictorio. Por eso, muchas veces, es mejor callarse que intentar defenderse con argumentos peregrinos. No te quepa duda. No confundamos la libertad de expresión con delitos cometidos por un delincuente, como es el caso de Pablo Hasel. Don Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Don Rat, ¿qué opinión ha sido?